Hola que tal amigos, bienvenidos sean a un video mas Así es amigos, regresa la poderosisisisisisima Liga MX hoy Torneo Guardianes 2021, por cierto, feliz año nuevo a todos los que están llegando al canal Los que me han seguido desde hace mucho, los nuevos, a los que le van al Atlas Que hoy nos enfrentamos al Atlas, feliz año Y bueno amigos, hoy que nos enfrentamos al equipo del Atlas Inicia una nueva temporada, una nueva ilusión Ojalá Monterrey este torneo pueda hacer cosas buenas Tenemos un nuevo director técnico con la llegada del Vasco Aguirre Que la verdad desde que ha llegado nos ha dejado con la boca abierta Ha hecho buenos cambios, se le ha visto muy pero muy estricto en los entrenamientos Así que la verdad se esperan cosas muy buenas con este director Pues bueno, director técnico mexicano, ojalá también pueda brindarle más juego a los jóvenes, a los mexicanos Así que pues pinta pero pinta muy bien También la noticia, o la noticia es de que pues para este partido se tienen que sacrificar dos jugadores extranjeros Nico Sánchez, que lamentablemente tiene COVID Y pues se tiene que sacrificar, obviamente no puede jugar Y el otro jugador es Dorlan Pavón Aunque la verdad ahí en redes sociales ha causado algo de verdad De que todos los aficionados estamos totalmente sorprendidos en lo personal Sorprendido porque pues bueno Mandaron a Pavón pues en pocas palabras a la tribuna Fue el jugador sacrificado Así que pues, wow, mano dura Mano muy muy dura por parte del Vasco Así que bueno amigos, yo creo que este partido Monterrey la tiene un, pues yo digo que fácil En lo personal yo la veo fácil, no es por demeritar al equipo del Atlas Pero yo creo que Monterrey por hombre por hombre está un poquito más fuerte Pero bueno, a veces suceden muchas cosas maravillosas Ya lo vimos la temporada pasada en el repechaje El Puebla nos eliminó Así que bueno amigos, a esperar que comience el partido Ahorita que salgan las alineaciones, pues se las mostraré Ojalá que Monterrey pueda ganar Y pues aprovechando una vez, doy mi pronóstico Y yo creo que hoy Monterrey lo gana un 2 a 1 Quisiera que fuera un 2 a 0 Pero, híjole Ojalá que este año sea diferente al año pasado Que podamos arrancar sin recibir gol Pero bueno, yo creo que sí vamos a recibirlo Así que bueno, nos vemos ahorita que comienza el primer tiempo Ya extrañaba decir esto Así que hoy gana el glorioso club de Puebla Monterrey Bueno amigos, esta es la alineación para el partido de hoy Hugo González en la portería Estefan Medina, El Cachorro Monte Sebastián Vegas, Jesús Gallardo Charly Rodríguez, Matías Caniviter Ponchito González, Avilés Hurtado Y la dupla, Vincent Jansen Y Rogelio Funes Mori Pues obviamente el director técnico haciendo su debut El Vasco Aguirre Vamos carajo, venga Bueno amigos, ahora sí está a punto de comenzar el partido Pero antes de comenzar, quiero recordarles Que si están llegando a este momento Por favor amigos, suscríbanse al canal Apóyenme Vamos a superar esta marca Que yo tengo una marca personal Que este año quiero llegar pues a los 50 mil suscriptores Si son más, mucho mejor Y de paso también les dejo mis redes sociales Para que me sigan Donde estoy un poquito más activo Es en mi cuenta en Instagram Y pues mi página de Facebook Pero aquí les está apareciendo todas mis cuentas Y pues bueno Si pueden compartir este video en todas sus redes sociales Marean un parote bien chidote Ahora sí amigos, está a punto de arrancar el partido Vamos con todos los reyes Vamos a ganar carajo, venga Gol, 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 gol de Monterrey amigos Al 44 segundos O sea, va iniciando el partido Apenas iba a decir Inicia el partido amigos Y Rayados ya va ganando Gol de Funes Mori Bien Ni un minuto amigos Y ganando Monterrey 1 a 0 Bien, bien, bien Vamos, vamos Hasta el gol amigos Pega en el poste Le cae a Funes Mori Para adentro Muy bien, muy bien Buen arranque de Monterrey ahorita Bien, muy bien Y por cierto Ahí discúlpenme Que les ponga la repetición del gol Muy rápido Pero es que Por los derechos Que mete Televisa Que meten todos Pues tengo que meterlo así Pero así que Bien Minuto ya Minuto 2 Monterrey ganándolo 1 a 0 Bien por el Megui Bien por el Megui Y ojo Ojo con Funes Mori Porque Funes Mori Al equipo de Latras Es a quien más Le han metido goles Y pues bueno Ya con este gol Ya está a nada A nada De igualar a Chupetes Vaso Si no me equivoco Está como a 7 o 8 goles Ya con este gol Otro de los puntos Para ver Vasco Aguirre Cómo es que va a jugar Con Rayado A mi parecer A como lo veo Y como se está viendo Ahorita poquito Y lo poquito Que llegamos a ver En los partidos amistosos Se ve que son Más ofensivos Entonces pues bueno Hay que ver Le gusta también mucho Tocar el balón Marear el balón Algo que Rayados Se le había dejado de ver Ya durante un buen tiempo Así que bueno amigos Vamos a ver Qué tal juega Monterrey Ya en el resto del torneo Pero hasta ahorita Vamos bien Minuto 6 Ganándolo 1-0 Hay que aprovechar Las que tengamos Hay que aprovecharlas Tratar de ser más ofensivos Meter los goles Y pues lógicamente Ganar este partido Llevarnos los 3 puntos Sería increíble No puedo creer La que acaba de fallar Funes Mori Solito Solito Tiro de esquina Le cae el balón Solito Mira nada más No No puedo creerla No puedo creerla La que acaba de fallar Uy no puedo creerla Que se le acaba de ir Al güero Híjole Al minuto 15 Monterrey Está insistiendo Proponiendo Buen despor De Avilés Manda al centro Y se le va Al pincer Híjole Era clarísima El gol amigos No puedo Híjole No 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 Ahí estamos Pégale Un paradón Bien 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 Rallados Les digo Se está proponiendo Muchos rayados Se está llegando Mucho Y ahí vamos Ahí estamos Minuto 31 Amigos Y estamos llegando Muy bien Jugando muy bien Rallados La verdad Mis Pero mis Respetos Pues ya casi 40 minutos Amigos 38 minutos Y se ha visto Pues bien Monterrey Sigue llegando Sigue insistiendo Atlas Pues está empezando Un poquito Como que genera Un poquito de peligro Está tocando el balón Pero no ha tenido Algo de peligro Algún tiro a gol Así que tú digas Casi un gol No se le ha visto Nada al Atlas Pero Se ha visto bien Monterrey Bien defensivamente Ofensivamente Entonces pues pinta bien Esto Como insisto Hay que meter un gol Más Sería genial Meter un gol Ahorita Antes de que se acabe El primer tiempo Pero bueno Vamos bien Buen tiro del Atlas Buen tiro del Atlas Segundo intento Del Atlas En lo personal Que veo algo de peligro Pero a las manos De Hugo González Oigan y algo random Desde que llegó Vasco Aguirre Se mencionó mucho Que no le gustaba A él Que los jugadores Se cayeran A pues Que los tocaran Y se cayeran Pues Y Funesmori Pues es un jugador Al cual Lo tocas poquito Y se cae Eso lo sabemos Todos Entonces decíamos Sobra con la llegada Del Vasco Como le va a hacer Funesmori Y pues bueno amigos Van ya Casi 40 minutos 39 minutos Y Funesmori No se ha caído Ahorita Le acaban de hacer Una falta Que si era falta Y se marcó bien Pero no se ha caído Para estos minutos Funesmori Mínimo llevaría Unas 5 caídas Así que pues Pinta bien No Pinta bien Para Funesmori Porque a veces Si nos molestaba mucho A mi lo personal Si me molestaba Que de repente Sintiera un contacto Y pa'l suelo Así que Pues bien Vamos bien Uy amigos Jugada checada En el bar Hay una Pues como Manos Me gustaría más Mostrarles El video Pero Se mete en los derechos Amigos Y es algo que Todos los que creamos Contenido Nos molesta mucho Porque nos tumban El video Pero bueno Hay una Pues En un tiro Libre Indirecto Después de una jugada El rebote Ponchito tira Le cae el balón Tira Y hay una mano Pero Híjole Yo la veo muy difícil Porque pues Es una jugada Donde el jugador Está alzando el brazo Para que no le pegaran El pecho No lo sé amigos Es una jugada Muy difícil Vamos a ver Si el El árbitro La marca como penal Sería a favor De Rayados Pero Híjole La veo difícil Pero yo creo Que si la va a marcar Como penal Venga Funes Vamos Funes A meterlo Venga Bueno Gol Gol de Monterrey Amigos 2 a 0 Funes Mori Haciendo su segundo gol Y se los dije Funes Mori Su cliente favorito Es el Atlas Y ahora llega A 115 goles Amigos A 6 goles De igualar La marca De 121 goles De Humberto Suazo 2 a 0 Ganando Monterrey Vamos Venga Ahí está el gol Amigos Para adentro Como se los dije En el gol pasado Trato de meterles La repetición del gol Lo más rápido Que se pueda Porque si no Se meten los derechos Pero bien Ya se va a acabar El primer tiempo Amigos Ganando los rayados 2 a 0 Y bueno amigos Se acaba el primer tiempo Monterrey Lo va ganando 2 a 0 Al equipo del Atlas 2 goles De Rogelio Funes Mori Monterrey se ha visto genial Se ha visto muy bien Se ha visto Un Monterrey Muy distinto A lo que veníamos viendo En temporadas anteriores Incluso en la temporada anterior Un Monterrey muy ofensivo Un Monterrey Que propone Un Monterrey Que le gusta tocar el balón Y se ha visto muy bien Defensivamente Así que Pues En lo que va De estos 45 minutos Excelente Excelente Por parte de Monterrey Así que bueno amigos A esperar que comience El segundo tiempo Ojalá Monterrey Siga saliendo Para el segundo tiempo Con la misma idea Jugando Ofensivamente Y tratando De proponer Y hacer más gol Nos vemos ahorita Que comience el segundo tiempo Venga pandilla Vamos Ahora si amigos Inicia el segundo tiempo Ojalá Monterrey Siga proponiendo Ojalá Monterrey Siga insistiendo Que siga bien En defensivamente Y ofensivamente Y pues Si cae otro gol Mucho mejor Pero lo importante Que no descuidemos Estos dos goles Que llevamos Y podernos llevar Los tres minutos Punto 59 amigos Sigue ganándolo Monterrey 2 a 0 Pero se viene una expulsión Para el equipo del Atlas Que podría costarles mucho Se va expulsado A ella Con una entradísima Fuertísima Fuertísima Ya tenía María Entonces Roja directa amigos Uff Que difícil Ay Hasta a mí me dolió Así que bueno amigos Atlas se queda Con 10 jugadores Así que hay más posibilidad Para Rados Para que pueda meter un gol Y si no Pues cerrarlo O sea ganarlo Este partido Llevarnos los tres puntos Bueno amigos Van ya 72 minutos Ha estado muy parejo El partido Se ha visto un poquito Más fuerte Atlas Pero no ha tenido Una llegada así Tan 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 Pero de peligro Monterrey está llegando Tampoco ya no ha tenido Tanto de peligro Pero ha tenido el balón también 72 minutos Casi 73 Se ha visto bien Monterrey Se hicieron cambios Así que pues Estamos a nada Estamos a nada De cerrar el partido Y ganarlo Ojalá caiga un gol más Estaría genial Yo para mí La persona estaría genial Ojalá Ojalá caiga un gol más Pero lo más importante Lo que les he venido diciendo En el video Que no nos metan gol Y que lo ganemos Minuto 86 amigos Y Monterrey ya tuvo Una clarísima Con Aqueloba Aquedroba Perdón Aquedroba Híjole Yo creo que la pudo ver Parado de pecho Y tirar a portería Pero pues decidió Recentrar para alguien más Ahí estamos Ahí estamos Igual y cae un gol Y bueno amigos Se termina el partido Monterrey lo gana 2 a 0 3 muy pero muy buenos puntos Para Monterrey Iniciando la temporada Guardianes 20-21 Y buen debut Para el Vasco Aguirre Así que pues Y sin gol Sin recibir gol Así que pues la verdad Muy pero muy bien Para el equipo de Rayados Para mí lo personal Jugaron muy bien Se mostraron muy bien Vimos cosas muy buenas Por parte de todos los jugadores En general Todo el plantel Así que Pinta bien este Rayados Vamos a ver Que pues Va empezando esto Así que pues Vamos bien Así que bueno amigos Espero que les haya gustado el video Les recuerdo Suscríbanse al canal Para seguir incrementando más gente Que siga llegando más gente Y mis videos Se vayan recomendando Aún más de lo que se recomiendan Así que Suscríbanse Y compartan el video En todas sus redes sociales Nos vemos en un próximo nuevo video En unos días Y como siempre se los digo Sorrían a la vida Que es gratis Chao Arriba Montelei Arriba Montelei Arriba Montelei Montelei Arriba 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 Montelei